de la verdad, déjenme decirles que me siento honrada, la República Dominicana adolece de muchos problemas y uno de ellos tiene que ver con la educación, pero cuando tú tienes en estudio personas jóvenes formadas y preocupadas por la educación, pues entonces uno dice, oye, pero no todo está perdido, hay esperanza y justamente por eso está con nosotros Rafael Amador Figaris, él es director de la Regional 15 del Ministerio de Educación, así que se dice. Así es. Muy buenas tardes y bienvenido a República de la Verdad, la pandemia. Muchas gracias. No distancia, pero aquí estamos, ¿cómo está? Muy bien, gracias, un poco afectado de la voz. Ajá, una gripecita, te mojate, ok. No, de tanto hablar. Oye, eso, en serio, ya tienes que hablar mucho. Sí. ¿Pero por qué? Bueno, tú sabes que al ser una regional bien grande, con muchos maestros, muchos estudiantes, muchos padres, es bien dinámica, hay que estar el día entero. Pero entonces, esa regional que es bien grande, regional 15, por lo menos yo no tengo ni idea cuáles zonas abarca. Puyera, por favor, decirnos cuáles son estos lugares. Claro que sí. La regional 15 abarca el municipio de Los Alcarrizos, Pedro Obran, Santo Domingo Oeste y todo el Distrito Nacional. No, no, pero eso da problemas por todas partes, dicen por ahí. ¿Qué va? ¿Los Alcarrizos? No. ¿Pedro Obran? Bueno, David, entonces, ¿te dice que no? Usted es que está ahí. Felicidades, entonces. Lo que me encantaría saber, entonces, ¿qué está haciendo esta regional 15 a propósito de que hay situaciones, presión, hay presión para que la docencia presencial sea la que impere? ¿Cuál es la posición que tiene usted? ¿Qué opina? ¿Qué entiende que debe prevalecer? Bueno, tú sabes que el ministerio actualmente está, por ejemplo, hay 48 municipios que fueron abiertos, en pocas palabras, todos esos centros educativos de los 48 municipios que se mencionaron para el día 6 de abril. Vienen ahora, en este mes, el 11 de mayo, otros 21 municipios más, que obviamente el Ministerio de Educación sea adecuado a lo que el Ministerio de Salud Pública ha establecido sobre el índice de positividad. Entonces, esos municipios están entrando a la presencialidad por el tema del índice de contagio que está por debajo del permitido. Obviamente, nuestro interés es nosotros estar todos bajo un camino normal, que no estemos usando mascarillas, que estemos todos en las aulas. O sea, que no estemos viviendo este proceso, que muchos hemos perdido nuestros familiares, nuestros seres queridos, y de alguna manera el Ministerio está haciendo todo lo que cabe dentro de sus posibilidades, porque recuérdate que nosotros no regulamos el tema salud. Hay un Ministerio que es quien se encarga de eso, aparte de que hay un gabinete presidido por la señora Vicepresidenta Raquel Peña, que es quien tiene al mando todo el proceso de vacunación, este proceso del tema de abrir las aulas, entre otras cosas. Y nosotros tenemos que ser pacientes, porque en la medida que colaboramos con seguir el distanciamiento y las medidas de seguridad, nosotros de alguna manera vamos a contribuir a que el COVID sea menos expandido, y obviamente no es que va a desaparecer, pero sí no tendrá tanta fuerza como la ha tenido hasta ahora. En su regional, que es la regional 15, ¿hay alguna escuela que esté impartiendo docencia? Nosotros teníamos al municipio de Pedro Abrán, que por cierto, estuvimos reparando todos los centros que tiene el municipio de Pedro Abrán, especialmente de la educación inicial, primaria y el nivel secundario. Decirte que daba pena, no sé si tú podrías luego mostrar algunas imágenes de cómo nosotros, cuando visitamos esos centros, las condiciones reales y cómo tu programa se llama República de la Verdad, creo que caería muy bien enseñarle a la ciudadanía las condiciones deplorables que nosotros encontramos en los centros. Sin agua, sin lavamanos, sin inodoros. Pero eso es un asunto de, o sea, ¿cómo así? ¿Eso tú lo dices por el cambio de gobierno o por qué? No, no, no. Como que no entiendo. No necesariamente por el cambio de gobierno. Y entonces, ¿cómo que tanto descuido en tan poco tiempo? Por la verdad, bueno, la directora del centro, que lo puedo decir de uno, por ejemplo, el liceo Gregorio Luperón. Sí, ¿que está dónde? En Pedro Brán. En Pedro Brán. Queda inclusive al lado del distrito escolar 1506 y ustedes pueden verlo y yo tengo imágenes aquí. Sí. De tú ves el antes y el durante del equipo haciendo el trabajo y el después de cómo hasta la cancha quedó. Pusieron aros, tableros, se pintó todo el centro, se acondicionaron los baños, se aprovisionó de agua, o sea, pero un trabajo en conjunto, no solo del Ministerio de Educación. De la comunidad también. La comunidad integrada con los padres, los estudiantes y sobre todo algunas instituciones del Estado que por primera vez en la historia se combinan o se suman a una causa nacional. En este caso, obras públicas, las CAS, los diferentes ayuntamientos, las EDES, el tema de los bomberos y muchas instituciones que aunque tú no lo sigues, ¿en serio? No, eso había pasado antes. ¿Tú crees? Claro que sí. ¿Dándole asistencia a un centro educativo? Si lo solicitan, sí, la CAS, obras públicas. No, nunca había pasado en el Ministerio de Educación. En los veinte y pico de años que tiene la Ley General de Educación, nunca se había visto una articulación también cogestionada por una institución pública que esté integrando tantas instituciones y que ese trabajo de todas las instituciones se haga de manera como fue programada, coordinada, sin haber un accidente. O sea, ni nadie que se clavó un clavo en un pie. Y sobre todo que al final, cuando tú ves el resultado, tú dices, pero ¿cómo fue? O sea, que no es algo ni siquiera de nosotros como dirección regional y sobre todo que no fue la mía. O sea, te estoy hablando de dieciocho regionales que tuvieron diferentes equipos trabajando de manera simultánea en todo lo que tiene que haber la parte del país. ¿Y esa escuela no está funcionando ahora mismo? Nosotros, obviamente, según el último boletín, el Ministerio de Educación, en la cabeza de nuestro Ministro de Educación, anunció recientemente en una rueda de prensa de que habían unos municipios que salían por el tema del índice de positividad. Entonces, Pedro Gran está en un 11%. Un 11%. O sea, que no califica. Lamentablemente. El esfuerzo se quedará. Pero entonces, ¿hay alguna comisión designada para que ese mantenimiento y esa readecuación que se dio se mantengan en el tiempo? Claro que sí. Que se acuerde, después de tanto esfuerzo y tanta coalición. Claro que sí. Mira, una de las, diríamos, de las iniciativas de nuestro Ministro de Educación, doctor Roberto Fulcal, es que yo, por ejemplo, admiro eso de él y es que es una persona muy constante. Es una persona que, según su capacidad que tiene, que es inmensa, mantiene su palabra y, sobre todo, que hay que darle seguimiento a las cosas. Porque en el momento que tú me no esperas, él está ya preguntando por eso. O sea, que este equipo de trabajo no vino a dormirse. Nosotros estamos claros de las funciones que nos corresponden, del trabajo que tenemos que realizar, de que no nos tienen que, en poca palabra, mandar a hacer las cosas porque nosotros sabemos lo que nos corresponde. Y sobre todo que hay un equipo, no solo el Ministro, están los seis viceministros de los diferentes viceministerios, más todas las direcciones regionales, más los distritos educativos, más los centros educativos, más las asociaciones de padre, madre, amigo de las escuelas. ¿Y cómo ha lidiado Rafael Amador? Porque si lo dejo, mi amor, no le voy a hacer ni una sola pregunta. Rafael Amador Figari, caramba. ¿Cómo ha lidiado este funcionario de educación con los maestros? O sea, no está impartiendo docencia, pero tenía la intención de que Pedro Obrán se reiniciara. ¿Hay ese deseo, esa voluntad? ¿Hay miedo porque no me quiero contagiar? ¿Qué es lo que impera en este momento? Mira, lo importante es que todos los maestros y todo el personal administrativo y de apoyo, ya todos recibieron su segunda dosis. Ah, ok. Están inmunizados. Todos fueron vacunados y es como si fuera un punto de partida para darle confianza a las personas que se sienten un poquito más seguros. Obviamente hay un protocolo elaborado, por la mesa técnica que incluye Salud Pública, Ministerio de Educación, que se llama Cuidando la Alegría y la Seguridad del Reencuentro, que tiene los lineamientos a seguir. Yo decirte que no hubo un centro, por ejemplo, que se abrió, que no fue autorizado. O sea, todos los centros que se adecuaron en estructura física fueron visitados por una comisión de salud pública y emitido una certificación en el cual Salud Pública autorizaba o autoriza a ese centro a que pueda operar. Y sobre todo, que esos centros, antes de iniciar, se le aplicó, ¿tú sabes el qué? ¿El qué? La prueba de antígeno. ¿Antígeno a qué se le llama? Sí. Primero se hace la de antígeno y luego entonces hay que hacerse la PCR. Entonces, esa prueba que dura 20 minutos y le da el resultado, se le aplicó a todo el personal antes de haber iniciado el proceso de la docencia presencial. O sea, que todo está documentado, todo está ahí, simplemente es... Transparencia. Nosotros estamos apegados a eso, eso es innegociable para nosotros. Rafael, y no sé, porque tengo, siento como que no lo puedo decir a usted, porque como que tengo una confusión, porque como que es muy joven y como que me choca. ¿Cuántas regionales de educación existen en República Dominicana? Hay 18 regionales. 18 regionales. ¿Qué edad usted tiene? 35. 35 años. Ve que es muy jovencito. ¿Cómo entonces con 35 años, un hombre que según su biografía que vi ahí me mandó Carla Araujo, es ingeniero, tiene un magíster, no sé en qué, pero tiene un magíster, no me decía en qué, no lo vi. ¿Cómo se llega con 35 años a ser director de distrito? ¿Eso fue por política o usted de verla se ha fajado para que usted, usted compara esa posición hoy día? Mira, te contesto de la siguiente manera y no te sorprenda. Yo actualmente soy el director de posgrado de la Universidad de Utesa. Ok. O sea. ¿De posgrado o qué? De todas las maestrías que se imparten en el recinto Santo Domingo. Santo Domingo. Y cuando tú buscas mi perfil humildemente para la gloria honra... No, oye, no hay que ser modesto ni humilde porque usted es usted y punto. No, para la gloria del Señor, para la gloria del Señor, humildemente, el sector privado no tiene nada que ver con eso. Y yo tengo más de cinco años laborando en Utesa y llegué como maestro de diplomado. Luego entré al área de grado, luego entré al área de maestrías impartiendo docencia, luego fui designado como coordinador y luego fui designado como director de posgrado. O sea que no me he ido de mis funciones porque, como tú dices... ¿Nunca has sido de escuela de básica ni de licencia? Claro que sí, claro que sí. Yo guayé la yuca. Ah, no, porque te estoy preguntando que son treinta y cinco. ¿Cómo va a ser? Sí, yo estuve impartiendo docencia en la escuela Fray Ramón Pané del distrito quince cero cuatro. ¿A qué edad? Treinta años. ¿A los treinta? O sea que ha sido un lapso de treinta, de cinco años. Sí. Este crecimiento exponencial. Bueno, lo que pasa es que, ¿qué te digo? Yo creo en el trabajo arduo y tesonero. Yo no duermo. Ok. Yo, sea día de fiesta, sábado, domingo, o sea, para mí eso es... A mí me encanta trabajar. Y no es que este es el resultado de ahora. A mí el periodista. En serio, a mí me encanta trabajar. Por ejemplo, mira, hubo una etapa de mi vida, como en los años dos mil diez por ahí, que yo estaba en emparedado de la Rómulo Betancur con Núñez de Cáceres, fregando y trapeando en la cocina, siendo profesional, porque no había nada que hacer. Y había que conseguir... Y la señora me dijo, ¿usted está seguro? Son ocho mil quinientos pesos que yo le voy a pagar mensuales. Y yo le dije, mire, con tal de yo no estar en mi casa, págueme eso, no se preocupe. Y al final yo eso lo echaba de gasolina. Claro. Y vendí jugo. En la rotonda de Cristo Rey, de donde yo vivo, de donde yo soy, yo vendí jugo. Y ahí está la foto, o sea... ¿Tampoco fue por bonitillo, tampoco? No, yo... ¿Tampoco? No, es que mi currículum está ahí. Yo estoy haciendo un doctorado en educación. ¿Un doctorado? ¿En qué universidad? Con la Universidad de Córdoba y la UNF. Sí, yo en tío. Soy egresado de la UNF también. Muy bien, muy bien. Entonces, volviendo nuevamente, luego de este escrutinio, para que los amigos televidentes sepan que esta persona que está acá no ha sido designada ni por asuntos políticos, ¿verdad que no? Eso fue en la pasada gestión. Usted viene de la pasada gestión. Sí. Como director de distrito. No, no, no. Fui designado ahora... Ahora recientemente. En esta gestión, sí. Hay que preguntar, porque usted sabe cómo es. Hay que preguntar. En esta Regional 15, que tiene los Alcarrizos, Pedro Obran y parte del Distrito Nacional, me encantaría saber cuáles son los principales retos que usted como director entiende que debe afrontar de cara a lo que viene, porque nos estamos reinsertando de poquito a poquito a la semipresencialidad, pero hay algunas dudas de si los muchachos realmente aprendieron, o sea, de cómo se dio este proceso, cuándo será la evaluación. A su juicio, usted es un hombre planificado, ingeniero, y con un doctorado ya próximamente, ¿cuáles son los principales retos que tiene su gestión? Mira, nosotros desde que asumimos, no solo la Dirección Regional 15, sino el tema del año escolar, en medio de una pandemia donde nadie ha tenido la experiencia de lanzar o correr un año con, en poca palabra, sin seguridad. ¿De qué pasaría? ¿De qué va a pasar? ¿De qué va a pasar? Entonces, nosotros desde que empezó el año hemos ido asumiendo retos, obviamente, desde el Ministerio de Educación, que es donde se elaboran las propuestas, los planes, a nosotros seguir como Dirección Regional. Nosotros simplemente ejecutamos esas políticas emanadas por el Consejo Nacional de Educación. Nosotros, en poca palabra, somos los materializadores de eso. Los ejecutores. En poca palabra. Entonces, nosotros desde el principio venimos asumiendo retos. Por ejemplo, las escuelas, en un 99%, ninguna tenían un acceso adecuado al tema del Internet. Es verdad. Ninguna. Eso es verdad. Viniendo de un programa llamado República Digital. ¿Usted lo pone entre comillas? Entre comillas, porque eso... Pero, perdón, pero don Rafael, amado. Bueno, con todo el respeto... Eso me huele como no sé qué. ¿Cómo que entre comillas? Con todo el respeto que se merece. Entre comillas. Sí, entre comillas, porque tú buscas y solamente habían aparatos. ¿Aparatos y ya? Aparatos. Y no en todas las escuelas. Aparatos. Equipos ahí que simplemente se encendían y ya. Ya. Pero, falta de energía eléctrica. Un problema serio. Falta de Internet. Sí, sí. Falta de muchísimas cosas más. El tema de espacios. El tema del acondicionamiento de los centros. El tema de la falta de personal. O sea, que yo te digo entre comillas porque mayormente nosotros los dominicanos tenemos una situación y es que no nos gusta escudriñar. O sea, somos multiplicadores de lo que cualquier persona puede decir sin saber ni siquiera si esa información es cierta. Habían testimonios ahí de niños diciendo que todo estaba bien y de padres agradeciéndolos. Bueno, si tú vas, por ejemplo, a una comunidad, por ejemplo, en El Limón o La Cuava. De Samaná. ¿En El Limón de Samaná? No, aquí mismo, en Pedro Brán. En Pedro Brán. ¿Cómo hay una que se llama El Limón? Que una comunidad, digámoslo así, vulnerable, de escasos recursos, y tú vas a una escuela y esas autoridades llevan 40 computadoras y tú le preguntas a ese sector de ahí que cómo están las cosas, te van a decir que está bien. Que está bien. Pero eso es una escuela de 10.000 centros educativos que hay a nivel nacional. Sí, sí. Entonces, no es significativa esa muestra. Esa muestra de escasos. Y no es con ánimo hacerle daño a nadie ni nada, pero eso también nos ayuda a nosotros poder ver en el espejo la realidad y nosotros como jóvenes que somos y talentos que tenemos y habilidades, motivar a aquellas personas que de buena voluntad quieren que verdaderamente el país cambie y crezca. Y nosotros nos sumamos a todo aquello que cree valor, cree valor, ayuda a la gente y sirva no solo para hoy, sino que sea algo sostenible. En mi sector, por ejemplo, actualmente nosotros intercedimos ante el Ministerio de Obras Públicas, la CAS y el Ayuntamiento para eliminar un basurero improvisado que había frente a una fretería, cerca de los vecinos ahí. Ahí empezaban a esperar todo lo que pasaba. Ese elixiviado dañó el pavimento. Que mucha gente no sabe qué son elixiviados. Por favor, explícalo, porque eso es una palabrita rebuscada, muy interesante, que la aprendí hoy, le juro, le juro, y me dijo, hoy no, ayer, porque venía escuchando uno de los programas, uno a veces quiere escuchar una musiquita, pero se encuentra con una clase de educación, digo, conchale. Pero mira, para que tú veas, para que usted vea, me sirvió, porque había un documental, creo que era en cuanto a secundaria, no sé en cuál curso, un documental de asuntos del medio ambiente, y hablaba de cómo la basura produce este líquido, un elixiviado, y que tú lo vas tirando directico al suelo, y yo, con un concentrado de qué sé yo qué. Es un nombre técnico que en pocas palabras nosotros le llamaríamos del sector donde yo soy, que soy de Cristo Rey, es esa agua que provoca ese mal olor de las sustancias que salen de la decomposición de todos esos desechos sólidos que están en una funda, de orgánico, inorgánico, entonces esa mezcla hace una bomba. Entonces ese vertedero improvisado estaba generando también... No, pero una cosa insostenible, o sea, los vecinos no podían invitar a nadie de otro lugar, porque lamentablemente... Sí, qué problema. Pero gracias a Dios, el ministro de Obras Públicas de línea Ascensión, el ayuntamiento, Carolina Mejía, y también el director de la CAS, Feyito Subelví, enviaron unas brigadas de limpieza, enviaron unos camiones de los bomberos de la CAS de agua con una brigada de limpieza, higienizaron todo eso ahí, luego vino Obras Públicas en el mismo momento, en la tarde, y eso está, muchacha, mira, perdóname por lo de muchacha, pero eso está impecable, impecable, esa calle 38 con esquina 45 la llevaron desde la calle Higüey hasta la esquina 43, que tú pasas por ahí y tú dices, bueno, ¿qué es donde que yo estoy en el Naco? Ay, que era que bien, no, de verdad, eso es importante, y me encanta cuando algunas historias que no empiezan bien, tienen un final bonito, porque ya la gente de esa zona va a poder invitar a su gente, a sus vecinos. Finalmente, señor Rafael Amador Figaris, lo siento como contentón, ahorita estaba así como así, pero ahora está como más liviano, y me encanta que se sienta así aquí en República de la Verdad, me encantaría que con su experiencia envíe un mensaje a esos padres, a la sociedad sobre todo, pero ese concentrado de padres, de estudiantes también, que a veces no quieren hacer el esfuerzo, quieren como todo fácil y hay que fajarse para lograr las cosas. Entonces, por favor, usted como maestro, sé que debe coger mucha lucha, tomar mucha lucha para llevar esos conocimientos a los estudiantes. Mire, en la vida nada es fácil, nada, pero el COVID ha traído como parte positiva el que nosotros de alguna manera demostremos lo que siempre decimos como dominicanos, que a veces nos sentimos orgullosos de que somos fuertes, de que sacamos de abajo, de que salimos de abajo de una patana, como dice mucha gente, y esto ha logrado que la familia se integre, se integre. La familia ha sido uno de los pilares fundamentales para que nosotros hayamos recuperado este año escolar. Yo soy de los que piensan que tú, por ejemplo, se te puede caer un dinero en el río, 200 pesos por decir una suma, pero si tú entras la mano y recuperas 100, no lo perdiste todo. Entonces, aunque nosotros sabemos que hay zonas bien distanciadas como campos que tienen lomas, que lamentablemente no llega ya el tema de la conectividad, ni lo que tiene que ver la televisión, pero sí hay un equipo de docentes comprometidos que utilizando el protocolo, el tema del distanciamiento, utilizando sus mascarillas, le llegan los cuadernillos y esos maestros han podido seguir sembrando el pan de la enseñanza, adjunto obviamente de los padres, que al final no es ni siquiera una responsabilidad total del Ministerio de Educación ni del Maestro, porque la familia debe cumplir con su rol y asumir la parte que le corresponde, porque esto es un 50%, un 50-50 dicen por ahí. Entonces, el Ministerio está haciendo, adjunto de los docentes y ustedes también como canales de televisión, la parte comunicacional ha colaborado, adjunto de la Presidencia de la República y todos los actores que de alguna manera han puesto su granito de arena y yo sí creo que nosotros hemos sacado provecho, porque no hubiera sido igual el decir que hubiera sido lo más fácil, este año no inicia, no vemos el año que viene y entonces todos nosotros estar sentados tranquilos, en pocas palabras, haciendo nada y de alguna manera las autoridades, y voy a hablar ya como ciudadano, las autoridades han asumido el reto y lo han hecho hasta ahora sin ánimo a fanatizar, pero lo han hecho muy bien porque han dado la cara y sobre todo han estado con el oído cerca de los centros para dar respuesta oportuna, rápida y eficiente a las necesidades de cada una de esas comunidades. De eso me consta y estoy muy claro de esa parte y felicito a todos aquellos familiares, padres, madres o tutores que han estado acompañando a sus hijos en este proceso porque verdaderamente la educación empieza en la casa, en la casa que a uno le dice mira, no te pongas a escuchar conversaciones de adultos, no estás opinando en todo lo que tú ves por ahí, párese derecho, amárrese los cordones, póngase una correa, eso en la casa, pero lamentablemente sin ánimo a herir, pero hay muchachos que en las escuelas uno tiene que estar arriba de ellos, póngase la correa, amárrese los cordones, no diga mala palabra, entonces uno como docente, aparte de enseñar obviamente en contenidos, me refiero a la parte del saber, del hacer y del ser, también tiene que ir reforzando esos valores que de alguna manera el Ministerio de Educación ha ido recuperando a través de las cátedras ciudadanas, no sé si tú sabías que ya el himno lo cantamos completo. Claro, yo lo escucho hasta seis veces en el día. Es verdad, entonces nosotros hemos ido levantando ese sentido de dominicanidad, ese sentido de respeto, de valores, no solo a lo que es el himno, sino a todos los símbolos patrios, incluyendo a nuestros padres de la patria. Bueno, pues mira, yo de verdad que me siento muy contenta, me encanta, indistintamente de que uno haga a veces preguntas un tanto incómodas, pero de verdad que me encanta que la juventud se supere, que logre sus metas y que demuestre capacidad, porque indistintamente, como sea, si usted no tiene los conocimientos, usted puede ocupar el puesto, pero no dura ni tres meses, porque no sabe hacer y no va a funcionar. Así que al señor Rafael Amador Figaris, director de la Regional 15 del Ministerio de Educación, le despido aquí en República de la Verdad, espero que ustedes hayan valorado su perfil, pero sobre todo también sus conocimientos, y que sepan la gente de Pedro Brando, de los Alcarrizos, que tiene un buen gestor y que se encarga de ejecutar las políticas públicas del Ministerio de Educación. Así que vamos a una breve pausa comercial, como iniciamos, asimismo despedimos, y a los amigos televidentes, repito que se queden en sintonía, porque todavía queda contenido en República de la Verdad.